El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca dispone de media docena de asesores políticos pagados con dinero público y contratados a través del Ayuntamiento. Entre la media docena de asesores políticos bajo las órdenes de este concejal se encuentran técnicomedios, administrativos y auxiliares. ¿Es realmente necesario que un concejal, uno solo, de un municipio de 95.000 habitantes que tan solo obtuvo el respaldo de 2.000 votos en las últimas elecciones municipales disponga de un séquito de media docena de asesores contratados por el Ayuntamiento y pagados con dinero público? Porque estos asesores, exoradamente conocidos por todos, porque lo podemos ver, que trabajan exclusivamente en la realización de aquellas tareas vinculadas a la imagen y a las necesidades del edil de Ciudadanos, actuando como fotógrafos, como asistentes personales e incluso haciendo funciones de conductores. ¿Es este el modelo de eficacia y de eficiencia en la gestión que pregona Ciudadanos en Lorca, en Murcia y en Madrid? Queremos que la coordinadora regional de Ciudadanos en Murcia, la señora María José Ros Olivo, ofrezca a la mayor brevedad posible las explicaciones sobre esta cuestión que tiene un gran calado y también nos gustaría saber si piensa quedarse de brazos cruzados cuando su concejal, el único concejal que tiene en Lorca, dispone de más asesores que la propia Inés Arrimada. Mire, la líder de Ciudadanos en Madrid, del partido a nivel nacional, la que decía no solamente en el Congreso de los Diputados, sino también a través de sus redes sociales, criticaba a Sánchez porque le decía que había tirado de manual populista y que después de subir impuestos y disparar el gasto, no había sido capaz de recortar un ápice su enorme legión de asesor. El señor Orca, el señor Mateos, es uno de sus colaboradores necesarios, porque de las últimas contrataciones que se han realizado como supuestos miembros del Gabinete de Alcaldía, se encuentran realmente a las órdenes y dispuestos a trabajar en exclusiva cumpliendo las órdenes del señor Morales. Además, las últimas contrataciones se producen recientemente a menos de un año de las elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!